Y yo agonizando, en ese momento que yo me estaba muriendo, vinieron unos personajes, yo quería que se fueran de ahí, pero en medio de esos personajes, cuando llegaron, que yo me engranóje, apareció una luz fuerte. Espíritu santo. O fai sami, luvacu. Alma te alabo. Recuerdo como ahora, gloria de esa voz. Me dijo Juan Carlos, yo soy Jesús. Mucha persona, es imposible que Dios pueda cambiar la vida de alguien, el cual conocen y saben que ha estado en las calles, que ha hecho muchísimas cosas. Pero hoy está con nosotros un evangelista, el cual Dios rescató de las cosas más profundas que usted puede conocer. Y hoy en día está predicando el evangelio de Dios de una manera extraordinaria. Hoy está con nosotros el evangelista Juan Carlos Rosarios. Profeta, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, Dios te bendiga, Guerrero. Un placer para mí, amén. Estar aquí, primeramente le damos gracias a Dios, y luego a ustedes por extendernos la oportunidad, amén. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Es más que un privilegio también tenerte por acá, de verdad que sí. Mi nombre es Juan Carlos Rosario, evangelista, hemos hecho mandado. Estamos congregando. ¿Hemos hecho mandado? ¿Por qué hemos hecho mandado? Sí, tú sabes que tú un mandado al mundo entero, por este medio, tú me entiendes, tú un mandado. Estamos haciendo lo que dice Mateo 18, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Es así. Líder, cuéntenos cómo fue su vida en la calle antes de conocer a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos nuevamente. Quiero presentar primeramente a mi pastora, me disculpa. Mi pastora se llama Valentina, estamos ahí en la casita de San Luis, Iglesia Monte de Santidad, Luz en el Camino, amén. Y armado a Dios para siempre. Antes de venir a Cristo, yo fui una persona que no estudié mucho. Amén, a Dios y a la gloria. Yo soy una persona muy maltratada en la calle. Y armado a Dios. Mis padres se descuidaron de mí. Mis padres eran agricultores, mis padres vivían en Nagua. Yo soy nacido y criado de aquí, de la capital. Pero mis padres duraron unos cuantos años en Nagua, tenían parcelas, tenían bueyes. Pero mis padres eran personas que tenían una granja en su casa atrás. Le daban comida a todo el barrio entero. Sí, le daban comida a todo el que llegaba allá. Entonces mis padres eran personas que no tenían maldad ni nada. Pero mis padres se descuidaron un poco de mí en cuanto a lo que se llama la escuela. ¿Entiendes? Era un plan de Dios. Yo ni lo culpo a Dios, era un plan de Dios. Es Romano 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Aparte, yo soy llamado por Dios, soy escogido por Dios. Desde antes la fundación del mundo. San Juan 15 de Jesucristo dijo, no fueron ustedes que quisieron venir a esta loquera. No fueron ustedes que quisieron venir a hablar lengua. No fueron ustedes que quisieron ser evangélicos. Fui yo que los traje a vosotros. Exacto. Entonces, ellos se descuidaron en cuanto a los estudios. Y yo me fui criando en las calles con los jóvenes. Y ahí yo veo que los jóvenes tenían tenis nuevos. Que sus padres los tenían tenis nuevos. ¿Ves? Entonces yo me fui juntando con unos jóvenes por allá. Uno que se llama El Sejón que murió. Yo voy a hablar un poquito de él. Cuando yo estaba allá muriéndome, si Dios me da la oportunidad. Yo aprendí con él. Y con otros le llaman chiquitos y unas cuantas gente. A caminar lo que es las calles. ¿Entiendes? Yo me fui juntando con ellos. Veía que yo hacía lo mal hecho. No sé. Y veía que ellos se ponían tenis nuevos. Se ponían camisas nuevas. Se ponían chaqueta nueva de Jordan. Tenis nuevos. Placos. Bermuda eco. Cosa nueva. Exacto. No sé. Yo fui juntándome con ellos y fui probando. Hay gente que dicen que el que se dañe es porque quiere. Eso es mentira. Ahí le dicen a Mote 3. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. No. Si una gente no es ladrón. ¿Qué busca con un ladrón? Exacto. No sé. Tú vas a prender. Te vas a contagiar. No sé. Yo fui observándolo. Como ellos hacían lo mal hecho y poniéndose cosas buenas. Y yo con un trapito de tenis. ¿Entiendes? Yo no hacía lo malo. Pero fue tanto lo que las jóvenes lo alababan a esos jóvenes. Lo alababan. Lo saltaban. Y yo dije no. Pero yo voy a tener que intentar. Y cuando probé. Porque ya siempre te da para probar. Exacto. Pero yo fui probando. Porque me fui poniendo tenis nuevos. Entonces me gustó. Y me profundicé en eso. Hasta que ya no quería saber estudios. Y mis padres querían apuntarme a la escuela. Pero yo no quería. Ya a última hora. Porque yo aprendí a robar. ¿Entiendes? A Dios de la gloria. Cuando tú te juntas con estos jóvenes. ¿Cuál es el primer robo que haces con ellos? Una de las primeras misións que yo hice. A Dios de la gloria. Fue con el difunto La Bestia. La Bestia. Sí, La Bestia. Está muerto él. La gloria y la honraza para Dios. Nosotros cruzábamos de aquel lado para el río. El río Sama. Cruzábamos para un lado que le llaman Lomina. Nosotros teníamos unos jovencitos que le llamaban Los Motores. Los Motores era porque sabían remar bien. Ah, era el agua. Sí, ellos en Yola. Para cruzar el río en Yola. Ellos sabían remar rápido. Era una experiencia. Tienen experiencia. Le llamaban Los Motores. Entonces nosotros salíamos con ellos de noche. Y tirábamos a la gente al piso. Y al maduro a Dios le quitábamos. Le dejábamos de su pertenencia. Por ahí fue una de las primeras misiones que yo comencé. Que comenzaste a hacer. Sí. Luego de esto, ¿te fue gustando? Oh, pero por supuesto. Cualquiera que esté en la mano del diablo le va a gustar porque tú no te gobiernes en la mano de Satanás. Dices ahí a 1417 que Satanás nunca le ha abierto la puerta a la cáncer. A su presa. Claro. Entonces, cuando tú cumples esta misión, esta es la primera misión, te siguen gustando las cosas. Ahora, ¿qué cosas fueron aumentando en esta etapa de tu vida? A mí, esa fue una, no fue la primera, fueron una de las primeras que yo recuerdo, ¿entiendes? Porque fueron muchas. Yo recuerdo una vez, mi alma adora a Dios para siempre, que había un joven en una cancha como esta. Un cristiano, un varón. Él estaba tirando de tiro libre, la línea de tiro libre. Entonces él tenía bajo el tablero un jovencito, un niño chiquito. Para que cuando la pelota se saliera se la pasaran a él. Exacto. Entonces él estaba tirando y yo entré. Esa cancha puente la hizo Peña Gómez, le llaman la cancha puente. Es porque viene siendo un puente con muchas columnas que divide dos barrios. Pero tengo una caña. Entonces le hicieron en el centro la caña. Y es como un puente que tú pasas de la cañita al Simón Bolívar, del Simón Bolívar para la cañita. Entonces él estaba tirando tiro de la línea de tiro libre. Yo bajé con un revólver que me enfrentaron. Voy a hacer el nombre de la persona. Lo que me dijo, cuando yo le sentí con el movimiento su nombre. Es que ese me sentí un anjo, exactamente mi problema. Y cuando yo bajé, yo bajé, él me quedaba de espalda. Y me le puse atrás y él tirando tiro. Me dice, ¿él sabe algo, varón? Y yo me quedo mirando. Me dice, sí, a ti mismo. Y te espalda a mí. Que él no me vio ni cuando yo entré. Ahí le dice en Apocalipsis 21, 8, que los mentirosos no entrarán. Le dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, que hay tres libros. Un libro donde se apunta a la cosa buena que tú y yo hacemos y que hablamos. Un libro donde se apunta a la cosa mala. Y el tercer libro es el libro de la vida. Así que todo lo que yo estoy hablando aquí está grabado. Y si algún día yo estoy enalteciendo, adulterando este testimonio para impactar al mundo. Este testimonio falso, como muchos están haciendo. Entonces Dios no va a sacar cuenta a mí cuando yo esté delante del Señor de Dios. Sin un Apocalipsis 21. Y cuando él me dice, ¿tú sabes algo, varón? Yo me quedo mirando. ¿Para qué no es varón? Yo no soy varón. Ese te digo varón porque te estoy marcando como cristiano. El que te prestó ese revólver. No es amigo tuyo, ve y llévalo. ¿Cómo él sabía que yo tenía un revólver? Esas son cosas de Dios. Porque yo lo tengo en la cintura y tengo un coloché negro de Bob Myler. ¿Cómo él sabía que yo tenía un revólver? Eso fue Dios. Dice Amor 37, porque no acontece nada. Sin que Jehová el Señor no se los revele a sus siervos los profetas. Y dice Lucas 12. Que no hay nada oculto incluyendo que Dios no lo saque a la luz. Entonces cuando él me dijo así, yo comencé a temblar. Y él me dijo, ve y llévalo ese revólver a la persona que te lo prestó, que ese era un amigo tuyo. Y yo temblando agarré, iba a subir para arriba la cancha de puente. Entonces bajé por un lado que le llaman los pilotitos y me devolví. Yo tenía la costumbre de bajar para allá abajo, para el río. Porque para allá abajo yo prestaba pistolas, yo pongo tabaquitos. Y a esa gente, me voy a reservar el nombre de uno cuanto más, que me digan que si yo doy el testimonio, que no me reserva el nombre. Y yo le prestaba pistolas a ellos también, para que hicieran cosas. Tú me entiendes del mundo. Pero como yo bajaba para el lado del río, cuando yo bajaba para el lado del río, había muchas menores que desde que uno llegaba, dijeron a ver, mira fulano ahí. Fulano te viene a prestar pistolas, fulano te viene a prestar pistolas. Fulano te viene a prestar pistolas. Uno tenía un grupo de menores para allá abajo. Y eso era un orgullo para uno. Tú me entiendes, que lo guiaran a uno, que enalteceran a uno. Pero uno sin tener conocimiento. Esa es la palabra de Dios en Provelo del Capitulo 16, versículo 18. Que después de la altiva de espíritu viene la caída. Y qué mejor humillar el rostro con los humildes, que repartir de pocos con los obelos. Uno en su ignorancia no sabía que uno se estaba haciendo daño a uno mismo, según Gálatas 6-7. Y si tú me traes, yo no puedo ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso va de cosechar. Entonces yo no sabía que yo estaba sembrando para mal. Y eso era un privilegio para uno, bajar para allá y que no se entiendan a uno. Yo tengo la pierna llena del tatuaje. El tatuaje es grande. Entonces cuando yo voy bajando para allá abajo, yo no voy de sílabo de Dios. A través del barro. Y cuando yo bajé los pilotillos para abajo, que todavía están ahí los pilotillos. Dos muros de concreto que nos sentamos ahí, antes de bajar la cancha puesta. Cuando yo voy para abajo, entonces me saliendo policía por la espalda. Uno de ellos, que era un comandante, un teniente. Uno de ellos se llamaba Violín. Que era de costita de aquí del país. Era de esta gente que representan el país de aquí. Pero usted... Él era karateka. Él era karateka de aquí. Entonces me encañonaban entre los dos, pero fue que me pusieron para adelante. Ya ellos sabían que yo bajaba al mao para allá abajo. Y ya ellos sabían que yo siempre estaba al mao. Que cada vez que yo cruzaba por ahí estaba al mao. Entonces yo me encañonaban de espalda. Me dijo, si te embalas, te mato. Y cuando ellos me dijeron, si te embalas, te mato. Alguna voz me dijo, embalate. Y cuando yo me mandé, entonces ellos me cayeron atrás. Y yo subí por la grada de la cancha. Y ellos me subieron también atrás por la grada. Una grada más grande que esa. Y me gustaría que ustedes un día pasen por ahí. Es una entrevista también a uno. A mí me enseñar la grada. Entonces cuando ellos me cayeron... Perdón que te interrumpa. A las personas que nos están ahí, que nos escriban en los comentarios si les gustaría que grabáramos esos lugares donde usted estuvo... Sí, la segunda. Entonces cuando yo me embalé, ellos también subieron por ahí. Había un señor allá arriba, en el tripero. Eso es la cancha puente en el tripero allá arriba. Entonces había un señor que estaba vendiendo chicharrón y tenía un tanque de eso de agua, de lo de metal, mochado. Y lo tenía como un caldero. Y era que él freía los chicharrones. Y estaba dándole vuelta como con una tabla. Yo le pasé por el lado duro. Entonces cuando yo me mandé duro, allá al final lo que me quedaba era la barranca, la cancha puente. No tenía escapatoria. Y los policías venían a una distancia. Como de aquí donde está la matique palma allá. En la Casa Rosada. Venían ahí. Y algo me dijo, tírate. Y yo venía con la pitola así. Cuando yo me tiré por la barranca, yo iba bajando así, normal. Pero qué pasa, yo encontré un peñón de eso del mar. Que tiene como mucha punta, mucho fila. Y cuando me di con la nalga, me dio tan duro que el peso cayó de ahí. Yo pensé que me había cortado. Entonces lo que hice fue que me fui de cabeza. Cuando me fui de cabeza, caí entre un patio y una casa de un señor que se llama Enrique. Su hijo se llama Enrique también. Tenían tres hijas hembras. Y su esposa se llama Vero. Cuando yo caí, caí boca abajo y caí inconsciente. El revólver se me cayó. Cuando ellos se pararon en la barranca, que miraban para abajo, dien la vuelta por este lado. Entonces cuando el don salió, los policías se paran en la puerta al lado afuera. Cuando el don salió del apocentro, que se metió por el patio, que me vio ahí tirado y que vio el revólver, se mandó para afuera a buscar a los policías. Entonces ahí salió el hijo. Cuando el hijo me vio, dijo, ay Dios mío, pero ese es Camba. Ese era el apodo que yo tenía. Y el le dijo, ¿tú lo conoces? Dice, sí, ese es el papá de la niña de Areli. Ah, no, pues espérate. Entonces le puso un mueble a la puerta. Entonces ya al rato, cuando yo volví en sí, como a los 10 o los 9 minutos, que yo volví en sí. Ya el madrador dijo, o menos minutos creo que eran. Yo sé que volví en sí. Cuando yo volví en sí, tenía el ojo desbaratado. Botando sangre arriba y abajo. Mucho hoyo tenía ahí desbaratado. Y estaba como medio tonto. Entonces yo agarré el revólver. Y cuando salí, que yo me vi en un espejo, en el espejo de ellos. Cuando yo salí por la ventana, la cabeza de ellos me quedaban ahí mismo. Algo me decía que lo matara, sí. Que lo matara a los dos. Yo andaba con un revólver a mitad de hueso, de cinco tiros. De lo que le dan a las mujeres. Ah, sí. Que son chiquiticos, cañón corto. Suenan como una chicharra de bicicleta. Sí. Tú le das vueltas, aniquelado. Y yo le hice así, lo iba a matar. Y algo me dijo, no lo mate. Y entonces ahí los policías se fueron. Y cuando se fueron, ahí vino un muchacho que se murió, que le dio dengue. Escogiendo basura, que le llamaban mingo. Yo le dije, llámame ese revólver allá a los pilotillos. Espérame, ya vienen los pilotillos, que yo me voy por aquí. Era por si ellos me estaban esperando. Pues se lo estaban ubicando, exacto. Un plazo de hielo, hay una vaina. Un trapo rojo, me recuerdo como ahora. Ese hijo me guardó de eso. Después que usted pasa esta... Porque primero tiene un llamado. El marco le dice, ve y devuelve ese revólver. Pero ahora pasa esta circunstancia. Se cae por la barranca y todo. ¿Qué pasa después de aquí? Después que usted sale de esta casa con el ojo con hielo. Oye, yo pasé por donde un señor de por allá, me voy a reservar su nombre. Le dije que me voy a guardar ese revólver. Después que le quité el revólver a mingo, él me dijo que no. Entonces cogí para mi casa. Cuando cogí para mi casa, entonces... Que me sané del ojo. Ahí me fui con unas personas. Y al mador a Dios. Que se llaman... No, perdón. Había una campaña de un pastor que le llaman Simeón Herrera Cruz. De la calle Jalisco donde yo vivo. Frente al colmado Vigilio. Frente al Santa Rosa. Estaba dando una campaña. Y quien estaba predicando en esa campaña era un pastor. Llamado Vicaino de San Cristóbal. Tres días de campaña tenían. Y yo recuerdo que Jesús, un varón de Dios que tiene un pie mocho. Que le dieron de alta hora. Me dijo, ven que te voy a invitar para la campaña. Digo, vamos. Yo me enganché una pistola que yo tenía con la cacha grande. Que yo se la apretaba a una gente que eran de los collares. Y cuando yo fui para la campaña que estaba ahí. El pastor estaba predicando. Y estaba prendido en Dios. Estaba hablando de las promesas de Simeón. Libro de Lucas capítulo 2 verso 25. De la promesa que le hizo el Espíritu Santo a Simeón. Y él me se dañó. Me dijo, a ti. Yo mire para atrás. Me dijo, a ti mismo no mire para atrás. Que dice el Señor que levante tu mano. Levanté yo la mano. Cuando levanté la mano. Me dice el Señor. Que te da una palabra y una promesa. Y hasta que tus ojos no vean cumplir esa palabra. Tú no vas a ver muerte. Dice el Señor que en tu mano derecha y en tu izquierda. Tú vas a tener un micrófono inalámbrico. Y tú lo vas a estar predicando a multitud. Y un micrófono con alambre. Y hasta que tus ojos no vean cumplir esa promesa. Tú no vas a ver muerte. Y yo por dentro de mí me dije. Tipo, talón. Porque yo no sabía lo que era un evangelista. Y me fui. Se me olvidó. Porque Dios te aparece cuando se te olvida la cosa. Exacto. Recuerda que cuando Cristo murió. Los discípulos estaban en una casa cerrado. La ventana y la puerta. Y ellos estaban esperando que Cristo entrara por la puerta. Y Cristo entró por el techo. Y Dios pasa a vosotros. Entonces a veces cuando tú estás esperando a Cristo por la puerta. Él te sale por el techo. O él te sale por los zapatos. Cuando ya se me olvidó a mí. Arranqué yo con una persona. Del barrio. Un carterista. Arranqué con dos mujeres. Y el primo mío que era quien iba manejando. Cuando íbamos por allá. Por Villa Altagracia. Le sacamos unos dólares a un hombre. Entonces cuando le sacamos los dólares a ese hombre. Lo dejamos. O sea, para que él no le llegara. Los carteristas hacían. Cree como que ya iba lleno adelante. Ay, no podemos pasar cambio. El chofer le hace. Fum, 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 fum. Y pone el carro neutro. Ah, no, no. Estamos muy incómodos. Bájese uno o los dos. Pero el objetivo es para que él se apegue ya. Porque ya el dinero está ahí. Exacto. Para sacarle el cuarto. Cuando el hombre se apeó. El hombre se dio cuenta. Que le habían sacado el dinero. Entonces cuando dejamos al hombre. Sucedió algo en el camino. Cuando le dimos. Que íbamos un poco retirados. Entonces. A nosotros la mañana. Se nos olvidó. Echarle agua al radiador del carro. O sea que cuando a ti se te olvida. Echarle agua al radiador del carro. Y tú corre duro. El carro se calienta. Y lo que hace es que la temperatura sube. Y tira un fuertazo. Y el bombe se levanta. Eso nos sucedió a nosotros. La temperatura subió. Bum. Cuando tiró un fuertazo. El bombe de adelante subió. Y el carro se apagó. Entonces nosotros entramos para un lugar. Que le llaman los barrancones. Que hizo el PLD. Un lugar nuevo. Los barrancones nuevos. El PLD de una bajada. Para sacar al hombre de la pista. Porque como el hombre se dio cuenta. Que le roban el dinero. Y como si seguimos de largo. El hombre viene en un vehículo. Nos va a encontrar. Entonces vamos a bajar para acá. Los barrancones nuevos. Que el hombre todo el tiempo nos va a buscar para allá. Exacto. Claro. Entonces cuando nosotros bajamos para abajo. Allá abajo me apareció un hombre con eso pegado de ahí. Que le habían echado miedo del diablo. Y con tutuma, pelota. Él estaba en franela era. Exacto. Tenía mucha pelota. Y tenía eso pegado de ahí. Y en la boca tenía los labios como levantados. Como Jorge. El hombre increíble. Tenía la pelota así. Y él dijo. ¿Qué es lo que le pasa? A ustedes vengan. Digo no. Que se nos subió la temperatura. Y el bombe le explotó. Vengan, vengan. Agarró y nos buscó. Añuga perra. De los pan de maíz. Esa es añuga perra. Que tienen azucarado. Que son amarillos. Nos buscó de eso. Nos buscó refresco. Nos buscó vasofón. Dijo quédense ahí. Venga. Y buscó agua. Le echó agua por fuera del rededor. Le echó agua por dentro del rededor. De repente cuando bajó la policía. Que nos echaron mano. Que nos agarran. Que nos posaron. Dijo yo soy santo el deportado. Ustedes no son tigres. Yo me di cuenta que ustedes venían bajando la baja. Que ustedes son delincuentes. Sí. Mírame bien. Y yo por dentro. Y yo por dentro. Y yo por dentro. Dijo. Pero si yo hubiera estado fuera de aquí. Yo hubiera matado a ese hombre. O si yo hubiera tenido una pistola en la mano. Lo que andábamos desarmado era. ¿Entendiste? Esa es la gloria de Dios. Y entonces ahí nos agarró la policía. Cuando nos agarró la policía. Tú sabes que el que la comunidad mata. Es como mató un ratón. Ahí salieron unos morenos. Más fuertes que yo ni bravo. Una caja de brazos así. Faltísimo. Combate. Palo. Pico. Y destopo encima de nosotros. Entonces a veces. Uno cuando Dios lo llama por la buena. Uno no quiere obedecer a Dios por la buena. Uno no habla con Dios. Ni le dicen a Dios. Pero entonces cuando uno está metido en peligro. Ahí clama a Dios. Así somos todos nosotros. Exacto. Claro. Entonces ahí yo me acordé de la promesa que Dios me hizo. En la calle. Como yo no obedecí. Entonces ahí me acordé. Y puse la cabeza en el piso. Y dije. Señor. Pues ya yo pensaba que me iban a matar. Y dije. Si en verdad tú tienes una promesa conmigo. Como tú me diste a través del pastor Vicaíno. En la actividad del pastor Simón Jerez. En la crua. Y en la jalín. Frente al Santa Rosa. En el colmado de vigilios. Si tú tienes un propósito conmigo. Y tú me dijiste que yo iba a ser evangelista. Mira. Me va a matar a la multitud. Que si tú me das una oportunidad. Yo te voy a servir. Cuando yo abrí los ojos. Yo vi toda la multitud en caos. Con la frente en el piso. Y los palos. Los picos. Los machetes. Tiraban al piso. Wow. Los policías nos montan en un carro. Nos sacaron rápido de ahí. Cuando nos metieron a una fortaleza. Que está en San Cristóbal. Frente a un parque. Que le llaman el parque Los Vagos. Si usted lo va a comentar. El parque Los Vagos. La fortaleza está al frente. Al frente. Y allá está la fiscalía. O sea. Cuando nos metieron en esa fortaleza. Que dieron las once y media de la noche. A nosotros. El fiscal dijo. Que había que soltarnos. Con una fianza de cincuenta y siete mil pesos. Wow. La gloria de Dios. Entonces. Cuando dieron las once y media de la noche. Moció un hombre. Y dijo. Yo vine a buscar a Juan Carlos Rosario. Para soltarlo. Yo dentro de mí dije. Mentira del diablo. ¿Y a quién sueltan a esta hora? A las once y media de la noche. Eso es para sacarme. Para matarme. Claro. ¿Entendiste? Entonces las personas. Pero yo dije. Eso es mi mente. Esa palabra yo lo solté en mi mente. Claro, claro. Sí. En mi mente yo dije esa palabra. Entonces las personas. Yo no he visto un personaje tan lindo. Tan hermoso. La persona era un hombre rubio. Elegante. Yo no podía ni mirar los rostros. Se paró en la puerta. Y me dijo. Satanás. Contesta peticiones. Es cuando son habladas. Satanás no puede leer tu mente. El único que puede leer tu mente. Soy yo Cristo. Wow. Y fui yo que vine a soltarte. Para cumplir las promesas. Que yo te hice. En la campaña. Se me va a honrar la cruz. A traer el pastor Vicaíno. Yo te voy a soltar. Para mí todo es posible. Dice la Biblia. El juez. Está pidiendo una fianza. De 57 mil pesos. Para soltar. Pero para que tú veas. Que yo soy Jesús. Que vine a cumplir las palabras. Y la promesa que te di. El juez va a venir aquí. Se va para aquí. Y va a decir. Yo como que tengo deseo de soltarlo. Mire. Búsquense 7 mil pesos. Que lo voy a soltar. Dando a entender. Que es el número perfecto mío. Y se me desapareció. Él para desaparecer. Y tenía que cruzar para allá. Que era el frente que estaba. El pasillo. Exacto. Para allá no había salida. Ni para allá tampoco. Y yo no vi. Pande cogió el personaje. Y de repente. Al otro día. Cuando amaneció en la mañana. Ahí llegó el juez. Se paró ahí. Una mujer. Y yo como que tengo. ¿Sabe algo? Yo como que tengo deseo de soltarlo a ustedes. Mire. Yo estoy pidiendo 57 mil pesos de fianza. Búsquense 7 mil pesos. Que yo lo voy a soltar. Yo caí de rodillas en la puerta. Del destacamento. Dándole gracias a Dios. Besando el piso. Y armador a Dios para siempre. Después de esto profeta. Oye. Esto es terremendo. Cuando la promesa de Dios. Está posicionada en alguien. Puede brincar. Puede patalear. Y va a terminar cumpliendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Cuando tú sales de la cárcel. ¿Qué pasa contigo? Cuando Dios te saca de la cárcel. ¿Sabe que yo le dije al Señor ahí mismo en Cago? Que si el Señor me libraba de esa. Yo le iba a servir. ¿Y qué pasó? Pero tú sabes que uno no cumple la promesa de Dios. No cumple su promesa. Hay momentos. Que cuando Dios te hace una promesa. Cuando Dios te da una palabra. Mi alma va a Dios para siempre. Y tú no escuchas por la buena. Él te trae por la mala. Si tú no crees por la palabra. Va a creer por las señales. ¿Entendiste? Cuando sale una palabra en la boca de Dios. Eso tiene cumplimiento. ¿Entiendes? Que fue el caso de Joná. Que Dios lo mandó para Nínive. Y cogió para Tasi. Como que era Tasi. Que uno no tenía licencia. Ni se había manejado. Y cogió para allá. ¿Entiendes? Se le olvidó que Dios lo mandó para Nínive. Entonces así es uno también. Cuando Dios lo envía a un lugar. Yo fui a barrio oculto normal. Pero después se me olvidó. Entonces yo. En uno de esos ocultos. Me había convertido. El Señor me había reconciliado. Tenía sacos, trajes, muchas cosas. Pero después yo vi los menores del barrio. Tenían tenis nuevos de todo. Estaban parados con menores. En la esquina de todo. Y yo ya tú sabes. Con un localizo. Él ya los ministró. Pero vean. Acá tú sabes. Búscame a cuartos que ellos. Tú eres un tigre. Tú eres tercera corona. King King. Tercera corona de los King. ¿Y qué pasó? Y tú estás sin ningún peso. Claro. Yo hago un testimonio fuerte. Ahora los King. Si Dios me lo permite. Entonces. Mi alma de Dios para siempre. Yo estoy parado. En la esquina. Yo recuerdo que yo dije. Yo no voy a ser cristiano. Pero una cosa es lo que tú digas. Otra cosa es lo que diga Dios. Ya la marca de Dios estaba sobre mí. Dice yo no voy a ser evangélico. Porque yo lo que sé es robar. Y atrás acá. Entonces cuando yo bajé para la Duarte. Compré una bermuda verde. Y a pie un polo cheddar. Y agravía el cigarrillo. Con el cigarrillo ahí. Lo a pie de un maniquí. ¿Cuánto cuesta? 1.200. Me puse la bermuda. Y me puse una lato. Una lato. Lo estoy parado en la esquina. Enganché todo lo traje. Lo amarré. Con una soga. Azul. Y con funda plática. Esa era la lavandería. Y le puse una sábana por arriba. Para que el polvo no me la dañe la ropa. No sé con qué intención yo lo hice. Entonces cuando estoy parado ahí. Me apareció un jovencito. Que es cristiano. Que le llaman Michael. Él es la Cristóbal Colón. Al lado del almacén del señor que murió. Que yo le llevaba un tratado día por día. Y duré dos años llevándole tratado. Un señor idólatra. Y nunca aceptó a Cristo. Entonces vino él y se me paró al frente. Y me dijo. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo me quedé mirando. Y me metí la mano en la cinturón. ¿Quién eres tú? Él dice. A mí me envió el señor. Yo soy un siervo de Dios. El señor me dijo que usted es un siervo. Que se quite esa ropa y se quite esa bermuda. Usted no impide. A mí se me salió la lágrima. Y yo agarré el poloché y lo rompí. Tenía varios polochés allá allí. También lo rompí. Mi papá estaba vivo cuando eso. Rompí la bermuda. Y me puse el saco otra vez y el traje. Y al maduro de Dios para siempre. O sea, ahí sucedió. Cuando yo estaba en la nación de los kings. Que yo ingreso a la nación de los kings. O sea, que cuando tú ibas a meterte a esa nación. Y al maduro de Dios para siempre. Y tú decías. Te hacías la pregunta. Que por qué tú querías ese king. Y tú decías que era porque era una banda. Agarrabas una tabla con clavo. Y te la pegaban en la nalga. O sea, si tú decías. Yo quiero entrar en esta nación. Porque me gusta la banda que hay. Ustedes maltrataban. Cuando tú decías. Que era porque era una banda. O sea, que ese término de banda. Suena como de gente atracadora. De gente mala. Exacto. Eso cuando tú decías. Yo quería. Yo quiero estar aquí. Con ustedes. Haciendo coro con ustedes. Compartiendo con ustedes. Ellos te evaluaban. Y te dejaban. Te dejaban meter para adentro. Pero si ellos se enojaban. Porque cuando usaban el término banda. Y la banda porque atracan y todo. Pero ellos en los quinos hacían lo mismo también. Les voy a decir ahora. Entonces. Ellos siempre te evaluaban. Pero cuando tú eras rabioso. Que eras delincuente. Que andabas con una tabla. Ellos a lo mejor te buscaban a ti. Para darte servicio. Y te daban un puesto grande. Entonces como ellos sabían. Que yo andaba con una tabla. Para todos lados. ¿Me entiendes? Y con un grupo de menores. Le hablaron de mí. Entonces cuando yo bajé. Hay un muchacho. Que le llaman Hochi. Que vino de Nueva York. Hay un control. De una ruta 29. Una huago 29. Que bajan desde el sector Simón Bolívar. Lo mando con Albert Tomás. Que está más para abajo del hospital Mocosopueyo. Baja hasta el Conde. Esas huaguas son a 25 pesos. 25 pesos para bajarte. Y cuando tú vienes también de allá abajo. Que trabaja para allá abajo. 25 pesos. Entonces en el control. De la huago 29. Que está allá abajo. Casi en Gualey. Con Central. Habían unos choferes de la huagua. Y un cobrador. Habían dos huaguas. Azul lapicero. Azul marino. Había una que tenía un musicón. Y había otra que no tenía música. La misma huagua. Pero el cobrador y el chofer. Venían en la huagua que tenían música. Entonces por el control. Había una muchacha bonita. Lindísima. Y el chofer. Le enamoró. Y le pidió amor. En el término de ello. Y ella no quiso tenerla con él. Entonces vino Hochi. De los Estados Unidos. Muchachito flaco. Jovencito. Con trenza. Bien bonito. Con cuarto. El papá de él con cuarto. A la muchacha le agradó Hochi. Hochi le agradó a la muchacha. Él pidió amor. Se metía en amores. Entonces el muchacho se llenó de celos. Y le partían entre él el cobrador. Toda la boca a Hochi. Le partían toda la boca. Y cuando Hochi fue para allá. Tenía todos los labios partidos. Le di muchos puntos. Entonces ahí me llamó Sandy. Sandy me dijo. Cama ven que hay una misión para ti. No era de que por paga. Era que éramos amigos. Y él contaba con una gente rabiosa. Y me explicó la situación. Mira Hochi vino de fuera. Hay unos muchachos. Hay un cobrador. Y un chofer que le pidió en amores. A una muchacha lindísima. La muchacha no quiso tener nada con él. Entonces cuando Hochi vino a Nueva York. La muchacha metió en amores con Hochi. Y ellos celosos. Le partían toda la boca entre los dos a Hochi. Digo. ¿Y dónde están esas gentes? Me dice. Mira. En el control de la ruta 29. Hay dos guaguas. Azul marino. Pero hay una que tiene música. Ahí es que ellos vienen. Y me dio la discreción. Del cobrador. Y me dio la discreción del chofer. Entonces yo le dije. No hay problema. Yo agarré a la hija Roberto. El inca de la banda. Vamos a llegar allí. Pero no te enganches pistolas ni chilenas ni nada. Él se metió para dentro de su casa. Y me hizo creer que no llevaba nada. Que nada más se enganchó un puñal. Y se enganchó una chilena. Se la metió por ahí. Yo agarré una mocha. De picacar. Nos paramos lobando con Albert Thomas. Donde está la casa de cambio. Me dice Roberto. A mí mírala. Allá donde viene la guagua. Ahí viene la guagua. Como el Titanic. Full de gente. Cuando esa gente parquearon. Esa guagua. Que yo le tiré el primer machetazo al cobrador. El cobrador voló como Félix Sánchez. Y cuando el cobrador voló. Yo le di al vidrio de adelante. ¡Bah! Cuando le di al vidrio de adelante. El chofer venía manejando con una mano. Y con la otra mano. La tenía encima de la puerta. Yo le tiré para mochar el brazo de ahí. ¡Bah! Cuando le tiré el quinto de la mano. Se apió. Y cuando se apió. Entonces yo le di a la guagua. De lado. ¡Bum! Y le rompí el vidrio. Y la gente estaban gritando. ¡Bah! Y cuando me fui por atrás. Que le di al vidrio de atrás. Que lo rompí con la mocha. La gente se tiraba por la ventana. A gloria. Entonces ahí mismo salió. ¿No te acuerdas? Que en ese tiempo. Había lo que se llama barrio seguro. Sí. Vienen viniendo policías chiquitos. Uno con una copeta. ¡Párense ahí! ¡Bum! Y tiraron un puestazo barrio. ¡Párenme ahí! Y me mandé. Entonces agarraron a Roberto. El amigo mío. Dejarán la chilena. Yo doblé por el supermercado avanzado. Por donde mi hermana. Y ahí a Roberto. Se lo llevaron para el palacio. Por tan fútbol. Sí. Como tú le habías dicho. Que no llevara alba de fuego. Entonces cuando hice esa misión. Me pusieron unos bolvones. Y unos Jorda. Salgo con unos tenis bolvones. Que son carísimos. Unos tenis bolvones. Que se... ¡Bah! Con un pega ahí arriba. Los tenis bolvones. Que eran carísimos. En ese tiempo. Claro. Costaban como 12 mil pesos. En ese tiempo. 13 mil. Pero aquí te posicionan ya. Por la misión que hiciste. No. Que ellos escuchaban. Y al ver los resultados. No. Pero era más fuerte. De lo que nosotros pensábamos. Recuerda que a una reina. Le hablaban de Salomón. Que era sabio. Pero cuando la reina. Se propuso hablar con Salomón. Que lo escuchó hablando. Oye. Yo había oído hablar. Cosa grande de ti. Pero esto. Es lo que yo estoy viviendo. Y oyendo. Esto es algo más especial. Y yo entonces. Arranco para la calle otra vez. El alma de Dios para siempre. La Biblia dice. Hermano. Que cuando Dios tiene un propósito. Con un hombre. Hasta que ese propósito. No se cumple. No se tuerce el propósito de Dios. Tiene que cumplirse el propósito de Dios. Encima. El alma de Dios para siempre. Yo entiendo. Mira. Voy a dar este testimonio. Para que el mundo sea impactado. Con este testimonio. Dios sea la gloria. Yo recuerdo. Que yo agarré. Me metí un tabaco de marihuana. Una marihuana verde. Limón. Es con escón. Una marihuana que botaba una grasa. Que mataba gente. Y yo no usaba marihuana. Yo tenía un joven. Vendiendo droga. Que se llama Chiquito. Y yo vendíamos droga. A comprar tenis. De todo. Está en Najayo. En el galpón. Está chiquito. Amigo mío. Chiquito el mocho. Nosotros vendíamos droga. Yo me fumé un tabaco de marihuana. Con a Mauri. El carterita. En las cinco esquinas del Capotín. Recuerdo que nosotros estábamos laborando. Estábamos trabajando. Lo que es la cartera. Estábamos carteriteando. ¿Sabes lo que es? O sea, acá le sí. Entonces yo iba con dos mujeres. Y atrás. Una se llama Sara. Otra maribomba. El primo me iba alante. Entonces cuando salimos. A mí me dio lo que se llama una sobredosis. Eso. Porque no te estaba acostumbrado a. Exactamente. No te estaba acostumbrado. Pero te voy a contar mejor la hora. Cómo fue. Entonces nosotros salimos a robar. Y a Mauri le cayó con que fuéramos para el Capotillo. Porque a él le gustaba desayunarse con marihuana. Ese era el desayuno. Vamos para el Capotillo. Vamos para el Capotillo. Entonces yo no usaba eso. Con el miedo. De que me conocieran como un tigre. Después de que caer. Y que. En lo que se llama. Un rané. Un vicioso. Y que está como un crackero. ¿Entendiste? Porque yo me ponía muchos tenis. Tenía muchos amigos. Tenía muchas mujeres. Entonces cuando salimos con él. Acá al carterita. Ya vinimos de allá para acá. Dice él. Vamos para las cinco esquinas. Para el Capotillo. Donde pongamos allá para acá. Para el Capotillo. Él prendió un bate de marihuana. Como así. Y me dijo. ¿Me quieres meter marihuana? Mira Camba. Yo he escuchado que tú eres un tipo valiente. Que tú eres un tipo que tiene valor para robar. Yo sé que tú no metes marihuana. Pero yo quiero que tú pruebes marihuana. Porque el día que tú pruebes marihuana. Tú vas a ver a los hombres chiquititos. Yo le dije. No. Yo no quiero. El primo mismo me dijo. ¿Tú vas a fumar eso? Yo le dije. ¿Entiendes? Vendían jugolas. Tres pesos. Tres pesos. Entonces. Él le pasó los doscientos pesos a mi primo. Fue tanto lo que me insistió. Que nos metimos para el callejón. Él me pasó el bate así. Y yo me fumé el bate entero sin desayunar. Entonces después me fui. Me fui. Para el colmado. Compré. Diez pesos de salami. Dos pan. Y cuando me bebí. Esa jugola. Con esos dos panes. Con el salami. Ya tú sabes. Parece que el diablo. La jugola. La marihuana. Todo eso se combinó. Me dijeron. Vamos a asesinar a este hombre. Vamos a reventar a este hombre. Entonces. Me dio lo que se llama. Es. Un bastrí de marihuana. Por eso le llaman una sobredosis. Entonces la bolita negra. A los ojos. Se me metió en pa dentro. Y yo no sabía nada de mí. Ya cuando estábamos montados en el carro. Cuando nos íbamos. Fue que me dio eso. Entonces yo dije. Me estoy muriendo. Y Sara me dijo. No relajes. Aquí es la compañía. Y así que le llaman. La compañía de robar. No relajes. Yo no estoy relajando. Y el médico. Que me estoy muriendo. Entonces yo le dije. No veo casi nada. La bolita negra de los ojos. Se me metían pa dentro. Y me iba a tirar del carro. El carro corriendo durísimo. Entonces me metieron. Dije. Para un caloape. Echame agua. Dije. Porque el agua quitaba la nota. El cráneo. Lo que se me refrescó un poquito. Comencé a vomitar. Estaba mirando. Ya tú sabes. Como torcido. Entonces. Me agarraron. Y me metieron en un supermercado. Dije. Porque la leche tumba la nota. Luego cuando me metieron. Para ese supermercado. Tú sabes. Que la cuestión del supermercado. Es como una chicharra. Exacto. Que tiene como un triángulo. Que tú entras. Y viene el otro. A mí no me metieron. Por ahí. Me volaron por arriba. Agarraron. Y abrieron el freezer. Y me dieron una leche litamil. De la grande. Pero cuando yo me bebí. Esa leche litamil. Para que me tumbara la nota. Vieron que yo estaba igualito. Que la reacción. Igualita. Agarraron otra leche litamil. Y me la dieron. Entonces. Cuando yo me la bebí. Yo estaba en mi juicio de cobales. Porque yo me estaba muriendo. Y yo dije. Por dentro de mí. Ahora sí es verdad. Que voy a morir. Porque voy a morir. Y arrebatar a Marihuana. Y con una perpejilla. Porque tenía la barriga así. De la leche. La gloriosa. Entonces ahí comenzó. Mi procedimiento. Me llevaron para el hospital. Francisco Mocoso Puello. Yo comencé a vomitar. A mí me daban unos dolores. En la espalda. O sea. Que el que fuma. Y al madurar Dios. Lo que hace. Es que tose mucho. Tose mucho. ¿Entiendes? Pero a mí no. A mí lo que me daban unos dolores. Era. Porque yo me tragué el humo. El humo. Yo me lo tragué. Tú sabes que el humo. Hay que botarlo. O sea. A mí me daban unos dolores. Los riñones. Como que me estaban metiendo un cuchillo. Me llevaron para el hospital. Francisco Mocoso Puello. Allá los doctores me anestesiaban. Yo no aguantaba el dolor. Yo gritaba. Los doctores no aguantaban. Esos gritos tan fuertes. Me llevaron a varias clínicas. Incluyendo la clínica Van der Linde. Mi alma de la Dios. De ahí me ingresaron en el Morgan. Me anestesiaban. Yo no aguantaba el dolor. La anestesia. Yo no la cogía. Los doctores no aguantaban los gritos. Entonces de ahí me transfirieron. Al hospital que está en el Conde. Que le llaman el Padre Villini. Ahí comenzó mi verdadero procedimiento. Me comenzaron a hacer. A hacer mi análisis. Después que me hicieron análisis. Se dieron cuenta que la marihuana. Había rompido mis riñones. Entonces me pusieron un caterte aquí. En el hombro derecho. Y comenzaron a dializarme. Lo tengo aquí. Se lo voy a enseñar entre un rato ahí. Comenzaron a dializarme. ¿Tú sabes lo que es diálisis? La hemodiálisis. Es la enfermedad más mala que existe en el mundo. Ni leucemia, ni cáncer, ni sida. Le dan por los tobillos. ¿Por qué? Tú me preguntas. Porque cuando a ti te dializan. El que dializa lo dializan por aquí. Lo dializan por aquí. Lo dializan por aquí. Cuando a ti te dializan. Es porque tus riñones no sirven. Entonces si yo orinaba el día entero. Una tapita de orines. Aunque tuviera la sed que tuviera. Eso mismo tenía que beberme de agua. Porque si me bebía más agua. Se me iba a los pulmones. Y me asfixiaba. Porque cuando tus riñones no sirven. Tú sabes que uno orina. Y orina toda esa basura amarilla. ¿Verdad? El agua que se bebe. El cuerpo coge una parte. Y desecha la otra. Porque tú te comes. El cuerpo coge una parte. Desecha la otra por los sintetinos. Y le evacúa. ¿Verdad? Entonces los orines que tú orinas. Que son amarillos. Toda esa basura la saca los riñones para afuera. Entonces cuando tus riñones no sirven. Toda esa cosa amarilla. Te queda en la sangre. Y te hincha y te asfixia. Por eso es que el que no encuentra. Una persona que sea compatible. Con su misma sangre. Y le dola un riñón. Y que la operación sea un éxito. De parte de Dios. Porque tanto como el donante. Como el que va a recibir el riñón. Corren el mismo riesgo de muerte. Porque es un órgano que te van a sacar. ¿Entendiste? Y si la operación no es un éxito. De parte de Dios. Se pueden quedar los dos. Cualquiera de los dos en la operación. Entonces. Ministro. Se dieron cuenta que mis riñones. La marihuana. Habían dañado los riñones. Me pusieron un cartel. Ten el hombro derecho. Me pusieron a filmar a mí y a mi mamá. Para meternos en esa máquina. Y esa máquina de dializar. Es un demonio. Yo vi morir alrededor de 185 personas en eso. Por ejemplo. El que dializan por ahí. Por ahí. Por aquí. Lo dializan tres horas. Y el que lo dializan por ahí. Lo dializan cuatro horas. Yo recuerdo que en ese tiempo. No había máquinas de dializar en ningún hospital. En ninguna clínica. Solamente allá abajo. Ni en hospital tampoco. Venían de las romanas. De todos lados. Hace su hora. Hace su tiempo ahí para dializarse. Hasta amanecíamos debajo de los calones. Amanecíamos en el piso. Porque eran demasiada gente. Y nada más estaban esas máquinas. Allá abajo. Recuerdo que el muchacho. Que sabía bregar con la máquina. Cambiar los potes. La línea. Los filtros. Y todo eso. Que el gobierno tenía. En un cuarto. Se llamaba Lenny. Trabajaba con una señora gordita al lado. Recuerdo que me puse un catelte. En el hombro derecho. Cuando a ti te van a meter en esa máquina. Para dializarte. Recuerda que el catelte que te ponen ahí. Son dos mangueras. Con dos tapones. ¿Entendiste? Esos tapones. Que los pegan como tubería. Le dan un botón a la máquina. La máquina. Jala la sangre por uno de los dos. Entra al filtro de la máquina. Y el filtro hace. La función de tus riñones. ¿Entendiste? Que va a sacar. Y que el tóxico amarillo. Lo que desecha la orina y todo eso. Entonces después te mete la sangre por aquí. Pero el que se va a dializar la máquina. Tiene que jaltarse. Como que tenía 15 días de ayuno. Jaltarse. La barriga es alta. Y son tres horas que lo dializan. Y cuando tú estabas en la máquina. Que tú ibas por 15 minutos. Que te estaban dializando. Tú tenías una hambre. Como que tenías 15 días ayunando. ¿Cómo lo haces? Eso mataba a la gente. A mí me diendo paro cardíaco. Donde la presión se me bajó en cero cero. La mujer que estaba. Una mujer que estaba al lado de mí. Que estaban dializando. Como en una silla de barbería. Que tú le hacías seco la palanca. Y te podías recortar. Ella fue que me dijo. Que entre Leni y la mujer. Que ayudaba a Leni con la máquina. Me pusieron la cabeza para abajo. Y me la pegan del piso. Para que yo volviera en sí. Porque la presión se me bajó en cero cero. Y a mí me salió un zumbillo grande. Y a mí me fue de la fuerza. Y yo nunca supe de mí. Entonces recuerdo que yo estaba agonizando. Yo perdí 185 libras en aquel lugar. Y yo estaba agonizando así. Yo estaba en la piel de mi madre. Secundina Rosario. Y el próximo testimonio. Que vaya de la jugada con ella y presente. El récord mío está allí en el Padre Villini. Por si hay alguien que quiere dudar de esto. Juan Carlos Rosario. Búsquenlo. El récord mío. Que está ahí. Yo hablo con evidencia de Dios. Manito. Y yo agonizando. Recuerdo. Que yo confesé a Cristo como mi Salvador. Dice la Biblia en Hechos 3.19. Así porque arrepentí y convertí. Para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de la presencia de Dios. Tiempo en el frigerio. Dice Romanos capítulo y verso 9. Que si confesar con tu boca. Que Jesucristo es el Señor. Y creyera en tu corazón. Que Dios levantó entre los muertos. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa. Para salvación y vida eterna. Yo no sabía. Que cuando uno confesaba a Cristo como su Salvador. Era sellado con el sello de un santo espíritu. La cual el ángel de la muerte no tiene suerte. Ni sobre ti ni sobre mí. Efesios capítulo 1.13. Dice que uno es sellado con el sello de un santo espíritu. Entonces ahí apareció una anciana. Y me hizo el llamado. Y yo acepté a Cristo. En ese momento que yo me estaba muriendo. Vinieron unos personajes. O sea que influencia y presencia. No es lo mismo. Cuando llega una influencia. Un bajo floreto. Dice que el Señor te reprenda. Y un acepto bajo muerto. Te va. Pero cuando llega la presencia de Dios. Eso transmite paz. Te sana. Te restaura. Te liberta. Y tú no quieres que se vaya. Así es. Entonces cuando llegaron esos personajes. Yo quería que se fueran de ahí. Pero en medio de esos personajes. Cuando llegaron. Que yo me engranojé. Apareció una luz fuerte. Espíritu santo. O fai sami luma. Calma te alabo. Recuerdo como ahora. Gloria a Dios a vos. Me dijo Juan Carlos. Yo soy Jesús. El que te hizo la promesa. A través del pastor Vicaino. En la campaña. Basabi. O faixaba. La cuba. La basúa. Y padre amado. Dios mío. Papá lindo. Última mamaso. Yo fui que te hice la promesa. A través del pastor Vicaino. En la campaña de Simeón. Yo vine a buscarte. Como tú no encontraste donante. Yo voy a ser tu donante. Te voy a donar dos riñones nuevos. Pero recuerda antes de irme. Te voy a dar dos palabras antes de irme. Te voy a dar el don de sanidad. Y la otra es que si me cambia el mensaje. Pues yo te doy una palabra para que tú se la des a alguien. Por la escritura. Y tú no se la das. Y tú no se la des a alguien.